Estamos con el presidente del Gremio Médico de San José, Gremesa, el doctor Jorge Bermúdez, porque, como se ha informado en las últimas horas, la Mesa Departamental de Salud ha emitido un comunicado con recomendaciones dirigidas a la población con la finalidad de reducir aún más la movilidad en nuestro departamento, con la finalidad de continuar evitando que se propague el COVID-19 por San José. Muy buenos días y gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Buen día a toda la audiencia. Buen día, Pedro y buen día, Bruno. Bueno, importante la participación de Gremesa con sus aportes, este comunicado que se ha emitido en las últimas horas. Bueno, contanos más o menos algunas de estas recomendaciones, porque es un extenso comunicado con muchísimas de ellas, ¿verdad? Sí, en realidad sí estamos en sesión permanente en la Mesa Departamental de Salud. Yo creo que es un ámbito muy favorable para toda la salud del departamento, ¿verdad? Bueno, el único objetivo es mejorar la salud de todo el departamento y, bueno, ahora particularmente, tratar de salir lo antes posible y lo mejor posible de la pandemia que estamos cruzando. Siempre hablamos de los temas que preocupan. Hemos solucionado algunos, otros aún quedan por solucionar. Y, bueno, uno de los puntos débiles eran los test de antígenos, que ya ahora contamos acá en el departamento. Y, bueno, ahora lo otro que importa es seguir disminuyendo la movilidad. Y tiene que ser pasito tras pasito, ¿verdad? Porque también está el tema económico que no nos podemos olvidar, ¿verdad? Entonces, tratamos de buscar medidas que sumen y que tratar de no restar en la parte económica, ¿verdad? Porque eso ya no depende de nosotros. Entonces, hicimos una serie de sugerencias, en realidad. Ayer se hicieron públicos, se comunicó con el SECOED, el doctor Atilio. Y, bueno, después salió la prensa. Las medidas en sí no son medidas nuevas, en realidad son medidas que ya están vigentes. Pero sí, siempre está bueno repetirla y seguir insistiendo en las mismas. Por ejemplo, el tratar de no romper la burbuja familiar es fundamental. La burbuja tiene que ser su familia, no puede ser su núcleo de amigos. Tiene que ser la familia que vive bajo un mismo techo. Eso es importante. Evitar ir a lugares donde no se están cumpliendo los protocolos. Donde no hay protocolos de uso de tapabocas, de distancia, de lugares cerrados. Esos lugares, por más que estén abiertos, nosotros ya tenemos que saber que no se pueden ir. Y, bueno, tener la suficiente inteligencia como para no ir. Por otro lado, insistimos en las actividades al aire libre, que pueden ser individuales o en su burbuja. Siempre y cuando no se rompan la burbuja, pueden ir, evitando aglomeraciones, por supuesto. Y, bueno, después lo otro importante también es a nivel de empresas y de comercio, de que queremos insistir un poco más en el tema de los aforos. Que hemos visto que en algunos locales no se cumplen, digamos, o no están debidamente visualizados el número de aforos en los comercios. En algunos, algunos sí. Y, bueno, queremos insistir un poco más en eso, en que se cumplan esos aforos, en que se cumplan esos protocolos. Y también en que se empiece a multar y a penalizar a los locales que no cumplen con los protocolos. ¿No significaría mayor control en esos locales? Esa es la idea, sí, que sabemos que hay controles, sabemos que es muy grande el departamento, pero queremos insistir en que se fiscalicen aún más y, bueno, que si se tienen que penalizar, que se penalicen, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se evalúa, aprovechando esta instancia, bueno, la evolución en estos días? Vemos que hay menos cantidad de contagios, de acuerdo a la información diaria que comparte la Dirección Departamental de Salud con respecto a los nuevos casos que son registrados día a día en nuestro departamento. ¿Esto a qué podría responder? Sí, se está viendo con muy buenos ojos, ¿verdad? Estamos en, como le dijo ayer el doctor Atilio, estamos en una meseta. Igual no quiere decir de que ya esté todo bien, ¿por qué? Porque los números a veces pueden engañarnos un poquito porque a veces no se sopa la cantidad de gente que se tendría que sopar o no consulta a la gente que tendría que consultar, minimiza los síntomas, ¿verdad? Entonces puede haber ahí un error en cuanto a los números, ¿verdad? Nosotros más que nada nos guiamos por los niveles de atención que sí están sobrecargados, están saturados. En realidad el CTI de San José está 100% ocupado. Y el primer nivel de atención también está sobrecargado, ¿verdad? Tenemos los colegas que realmente tienen muchas consultas por día, mucha atención telefónica. Y también queremos ahí enfatizar un poquito y seguirle pidiendo un poco más a la población. Yo sé que es difícil, también es difícil para los médicos, pero queremos seguir que sea como primera opción la telemedicina, ¿verdad? Porque ahí evitamos también nosotros mismos llevar el virus y, bueno, o poder contagiarnos nosotros. Entonces siempre que se pueda la primera opción que sea la telemedicina y, bueno, después de ahí serán derivados a que lo vea el colega si realmente corresponde, ¿verdad? Eso creo que es fundamental. Muchísimas gracias. No sé si allí por estudios tienen alguna consulta. Como cuando estuvo Jorge acá en el piso, hay mil consultas para hacerle. Yo lo único que pretendo que le traslades también, porque es de orden hacerlo, porque las propias autoridades también lo han destacado, es la participación de Gremesa, el involucramiento que está teniendo también en la campaña de vacunación, que ha sido ponderado, que ha sido destacado por la propia Dirección Departamental de Salud. Y de alguna manera también agradecerle esta participación voluntaria en torno a este tema, con las medidas, con las propuestas, pero también con horas hombre, ¿no? Con estar apoyando y aportando a la campaña de vacunación, que es otro elemento bien importante. O sea que preguntas hay miles, pero las dejamos para otra instancia que seguramente tengamos con el propio Jorge o con la gente de Gremesa. Perfecto. Gracias, Cati, te liberamos. Gracias, Cati. Bueno, le cuento. Según cifras salinas, ahora que estamos hablando justamente del Ministerio de Salud, y darnos otra instancia que nos sale.